¿Qué es la propuesta del Senador Monreal? De que el cumplimiento de la ley se haga por parte tanto de los ciudadanos como por parte de la autoridad. Y la autoridad no nada más es la autoridad federal, sino que la seguridad compete también al Distrito Federal. Por eso apoyamos su moción. Y constriñéndome al tema, bueno, la agresión en contra de los caretes del buque de la Escuela Cuauhtémoc, la heroica Escuela Naval Mexicana y la Secretaría de Marina Armada de México son instituciones del Estado reconocidas por la lealtad, la disciplina y el valor de quienes la conforman. En el buque Escuela Cuauhtémoc han sido formadas generaciones de cadetes navales mexicanos y sus tripulaciones navegan por el mundo promoviendo un mensaje de paz y amistad. Los hechos ocurridos el pasado 18 de agosto en las cercanías de la ciudad de Guinea, Polonia, son lamentables y lastiman el espíritu de que promueve la heroica Escuela Naval Mexicana. Los cadetes mexicanos de nuestra heroica Escuela Naval navegan en aguas internacionales con intenciones de estrechar lazos de amistad con otras regiones del mundo, por lo que resulta inaudita e inaceptable la actitud mostrada por los jóvenes que agredieron a nuestros compatriotas sin motivo alguno. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI respaldamos el sentido de la nota diplomática de la Cancillería Mexicana emitida al Gobierno de Polonia a fin de que se determinen responsabilidades sobre este deporable incidente y se castigue a los culpables. Y nos unimos al pronunciamiento que hace esta Comisión Permanente. México ha refrendado en múltiples foros internacionales su estricto apego al derecho internacional y sus principios con la finalidad de contribuir no sólo al desarrollo y crecimiento económico de las naciones, sino a promover el respeto, la protección de la población civil, así como brindar asistencia humanitaria a desplazados y refugiados, contribuir al desarme y fomentar el diálogo político y la rendición de cuentas frente a las violaciones de los derechos humanos. Por eso, a nivel internacional se deben tomar medidas para que las actividades deportivas tan nobles no se perviertan, generando actos tan deplorables como los acontecidos y tomar las medidas necesarias para evitar que se continúe con estas prácticas violentas. Con poco más de ocho décadas de relaciones oficiales con Polonia, la historia da muestras del sentido de apoyo y protección permanente de México a los ciudadanos polacos inmigrantes que por alguna razón durante su meta de viajar hacia los Estados Unidos de Norteamérica han permanecido por amplios periodos de tiempo, incluso en momentos complejos para esa nación cuando se manifestaron los comités de solidaridad en los años 80. Por lo que, en un acto de llana correspondencia, solicitamos desde esta tribuna privilegiar el estricto respeto a los derechos humanos de los 57 cadetes agredidos en Guinea, Polonia. Reafirmamos nuestra solidaridad con los cadetes mexicanos agredidos y nos pronunciamos por una salida a través de los canales diplomáticos en torno a estos lamentables hechos. Vamos a favor del proyecto de la Mesa, no de Monreal. Hay que aclararlo. Gracias.